El sueño en la que venimos acá Con un roncito papel, ¿dónde está? Señora mi ama, voló mi bailar Con más damas rubias en la cláusaria Dile que la tacha se quiere morir Que mi niña suena como un ser antel Que venga enseguida y le dore yo Un collar de plata y un limón de olor Que mi niña suena como un ser antel